El tema de la población en situación de discapacidad es un tema que sale a reducir en ciertos momentos o espacios de la vida cotidiana en nuestro municipio, pero es un tema que no tiene una política clara a beneficio de esta población aunque la ley los ampare. Nos dimos a la tarea de reflejar algunas realidades de algunas personas que viven esta situación y que en muchos sentidos refleja la situación de muchos discapacitados en la Unión. Empezamos en el barrio La Pascuita donde nos llamó la atención un joven que nos miraba desde una ventana. Es un joven activo que recorre su hogar con uno de sus tesoros más grandes, una radio que genera sus buenas melodías. Pasa sus días al cuidado de su madre y su padrastro quienes lo impulsan cada día a aprender un poquito más dentro de sus limitaciones. Hace 25 años por una doctora rural me le ofendió el cerebro con forces y me quedo así enfermo. Unos aparatos que le metían antes como cucharas y los para jalarlos y lo aruñaron, más que todo el cerebro, parálisis cerebral. ¿Qué puede hacer él? Él no puede hacer nada. Ver televisión, escuchar música, jugar balón, le gusta a él. Bueno, ¿cómo es la convivencia con él? Con él bien. ¿Cómo es él? Él pues es bien, pero cuando se enoja sí quiebra todo, se hace loco. La vida de esta señora cambió totalmente desde que su hijo nació con esta situación, desde el cuidado y la paciencia hasta para elaborar el vestido que necesita para movilizarse. Todo eso tuvo que aprender y acostumbrarse esta humilde señora. Pues yo me cambio del completo, me cambio toda la vida porque con él ya toca estar ahí con él, no dejarlo solo. Bueno, difícil, la ropa sí es lo más duro que va a estar echando aguja y en vez mechuzo y nomás hijuetal, digo, porque pues, pero toca tener paciencia. Casi un kilómetro más allá, en la vereda La Pradera, visitamos a una hermosa señorita que pasa sus días postrada en esta habitación que cariñosamente construyeron con esfuerzo sus familiares. Tiene la entrada de 17 años, ella es en paralisis o qué será que tiene, ella es de nación ella, ella no, y de pequeñita sigo así, era más pequeña, era llorar y llorar y no se la podía consolar y ella la llevamos a Cali, la llevó el papá a Pasto, a hacer operar y no le hicieron nada. Y así quedó, pues ella, ya dijeron los doctores que ya no tenía cura ella, que era la enfermedad, era el cerebro. Ella pasa sus días al cuidado de sus abuelos, mientras su padre trabaja por el sustento y sus cuidados. Gracias a Dios, como dicen ellos, ella es una bendición. Pues con ella, gracias a Dios, hasta ahora hemos estado bien. Claro, que uno ya de viejito, uno ya falla con enfermedades, ¿no? Pero hemos estado, gracias a Dios, hemos estado bien, porque a la gente le da pena, a la niña y me han auxiliado en alguna cosa. Pues con ella, pues bien, nosotros la cariñamos y le damos cariño, le jugamos y todo, y ella se encuentra bien. Hay diferentes discapacidades, están estas, las de la naturaleza humana, y otras, las de los accidentes que limitan la capacidad de realizar las actividades diarias de una vida, como pasa con muchas personas que tienen que habituarse a este problema. Yo me caí de un árbol hace, por ahí, unos 30 años, de lo que yo estoy así, con mi discapacidad de mi pierna. Me caí de un árbol por solamente bajar una rama de leña seca, porque en el campo uno cocina con leña. Mi discapacidad es mi pierna izquierda. Tengo reemplazo de cadera, tengo seis clavos en mi pierna. Hace 14 años que yo ya no trabajo afuera, solamente es en la casa, mis servicios domésticos, pero no, no, no puedo, como le digo, ya hace 14 años que yo no puedo trabajar. Estas tres historias tienen algo en común, y es la falta de atención por parte del Estado en sus vidas, ya sea en el reconocimiento hacia ellos o en cada uno de los programas sociales en los que se debería incluir. No, cosa de ayudas, no, no me han ayudado en nada. Todo ha sido por cuenta de uno. Cuestiones de salud, ¿cómo le ha ido en ese caso a usted? Cuando se enferma, ¿viene atención médica acá, lo revisan, cómo es? No, yo pues, gracias a Dios, casi de otra cosa no se ha enfermado. Yo me toca llevarlo allá porque, de vez en cuando, porque le salen unas manchitas por aquí, no más. ¿Pero no viene nadie a revisarlo? No, aquí no viene nadie a revisarlo. No, nada, 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 hasta ahorita nada, porque la semana pasada, ahora en diciembre yo siempre he ido, y el muchacho que trabaja ahí en esa oficina solamente me decía que sí, que estábamos priorizados y solo priorizados, ya hace como más de tres años priorizados y priorizados. Yo presenté papeles de discapacidad y de adulto mayor para mi persona y mi esposo, porque mi esposo también es discapacitado de los oídos. No, nada, apenas como le digo yo, de los pañalitos y la ensura que le dan. Otra ayuda no hemos recibido nada. ¿Hace cuánto le dan el ensura y los pañales y qué tuvieron que hacer? Pues él tuvo que poner, tuvieron que poner una tutela, entonces ya mandaron papeles a pasto, y entonces ya le vino así, pero cada dos meses le viene, pero sí me le mandan a la niña. Existe también en el municipio desde hace 10 años una fundación para la población en condición de discapacidad, la Fundación Semilla y Paz, pero en la cual, según sus líderes, no se han tenido buenos resultados, más por la falta de compromiso del Estado en la Unión. A nivel general nosotros estamos, digámoslo así, en puntos suspensivos porque no nos han definido nunca nada. siempre hemos tenido la cuestión de que somos algo así como la masa dentro de una masa invisible que nadie ve. O sea, saben que existimos, sabemos que tenemos derechos, pero nunca nos dan la posibilidad real de sacar esos derechos adelante. O sea, por ejemplo, la fundación de nosotros, cuando la creamos, quienes la creamos, Semilla de Trabajo y Paz, nunca fue para, primero, trampolín de político de nadie. Segundo, para beneficiar a terceras personas diferentes a cada uno de nosotros y los que tienen familia acá, pues directamente las familias, creando programas de trabajo. Por ejemplo, aquí hasta ahora nadie nos ha preguntado cuál es la filosofía original para que fue creada Semilla de Trabajo y Paz. Aquí cada uno la ha manejado prácticamente al antojo y haciendo lo que o bien se puede o mal se puede en beneficio personal. Nunca pensando en la comunidad. ¿Hay algo en la normatividad, en la ley sobre la discapacidad que a veces de pronto le pasa la responsabilidad al municipio, en este caso a las alcaldías? En ese caso de las alcaldías a ustedes, ¿cómo les ha ido? Yo creo que principalmente es falta de sinceridad. Si el alcalde no puede y el consejo no puede, tampoco puede darnos alas. Nosotros no estamos pidiendo algo que esté por fuera de la ley. Inclusive, nos valimos de la ley para legalizar la fundación. La fundación es una cosa pirata. La fundación tuvo su proyecto. El proyecto fue a parar varias veces en las manos de los concejales, tanto de los actuales como de los que estuvieron. Inclusive, yo me hago una pregunta con mucho respeto, porque a mí me han dicho parecido, al no ser de aquí de la unión de nacimiento. Es, bueno, si ellos saben y conocen la norma, ¿por qué entonces en época de elecciones como las que se vienen, por ejemplo, y las que hayan pasado, prometen el oro y el muro, pero a conciencia saben que no lo van a cumplir? Y cuando después de que se posesionan, prácticamente se olvidan. Sí, entonces eso es falta de sinceridad. O sea, no sé del alcalde. Para mí el alcalde debió de haber sido sincero antes de posesionarse, porque nos sentamos con él a hablar en el parque. Personalmente me senté con él. Él me dijo, sí, ahí esto, 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 lo voy a apoyar. Y en casi tres años, terminando periodo o más, no se ha dado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!